Con el fin de seguir fortaleciendo el modelo de salud comunitario, el Ministerio de Salud de Río San Juan realizó la inauguración de una clínica de atención sobre el manejo del dolor en el Hospital Luis Felipe Moncada de esta ciudad. Dentro de las terapias complementarias que vamos a empezar a implementar, tenemos el uso de ventosa, el tratamiento de digitopresión o kiatsu, vamos a trabajar con refluxología podal y la idea es combinar estas terapias, como lo había dicho, siempre tratando de darle un mejor bienestar a los pacientes. Esta clínica atenderá aproximadamente unas 15 patologías y está dirigida a pacientes que padecen de problemas de artritis, neuralgias, parálisis facial, entre otras enfermedades. Las patologías que nosotros trabajamos que están relacionadas con el dolor, tiene que ver todas las patologías de índole crónico, la parte de las artralgias, las lumbalgias, vamos a trabajar con parálisis facial. Por su parte, los pacientes destacan esa buena voluntad política del gobierno sandinista, ya que este nuevo servicio médico será de vital importancia para atender sus problemas de salud. Va avanzando y un bien pues para la gente, para los enfermos, soy bien, está buenísimo. Me parece bien, fíjese, porque ya y ahora tenemos nueva clínica y así nos sentimos más alegres, porque si venimos y nos atienden más mejor y sentí bastante bien lo que me estaban haciendo, sí, la terapia que me hicieron ahora. De igual manera se realizó la inauguración de otra clínica en el Centro de Salud Adolfo Larga Espada, de este municipio. Así, el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo continúan restituyéndoles el derecho a las familias nicaragüenses de recibir mejores servicios médicos con calidad y calidez. Carlos Bravo, Multinoticias.